Tantos colores expresado de los diferentes partidos políticos y sectores productivos de la vida nacional se habían manifestado en apoyo a un candidato, a un dirigente político y esta noche está aquí y se dirige a todos ustedes el presidente, el próximo presidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Bueno, muchas gracias, pero no se preocupen que no voy a cantar. No se preocupen. Bueno, quisiera unirme a los saludos protocolares y saludar la presencia de la delegación dominicana, así como de los distintos representantes de diversas naciones latinoamericanas presentes aquí esta noche. Para mí es un motivo muy especial estar aquí en este acto lleno de alegría, lleno de mucho entusiasmo, que mira con gran esperanza el futuro de la República Dominicana. Hace poco yo estuve en Higüey y me invitaron a visitar un museo que hay en una de las comunidades de la provincia de la Altagracia. Y allí estuve en aquel museo y me dijeron que era un museo de Ponce de León. Y yo pregunté, ¿el mismo Ponce de León que conquistó y colonizó a la Florida? Y me dijeron, sí. Y yo dije, pero Ponce de León salió de aquí, de la isla de la Hispaniola, de República Dominicana, hacia la Florida. Sí, así es. Entonces, bueno, parece que lo enviamos como de avanzada para establecer las relaciones especiales que existen entre la Florida y la República Dominicana. Y me doy cuenta de las muchas cosas en común que vamos teniendo entre la Florida y la República Dominicana. Por ejemplo, hoy estaba por la calle 36 y de repente vi ahí un elevado donde pasaba el metro y me dije, mira, igualito que en Santo Domingo. Y esta mañana estuve pasando por el centro donde juegan los Miami Heats, que le llaman el Arena de Miami. Y se pareció mucho a la Arena del Cibao. De manera que me doy cuenta de las muchas similitudes que se van dando entre la Florida y la República Dominicana, que básicamente tienen que ver con la modernización y el progreso. Nos hemos comprometido en los próximos cuatro años en proveer recursos frescos a la mediana, pequeña y microempresa de la República Dominicana. Nos hemos comprometido en seguir asistiendo en términos de recursos financieros y asistencia técnica al sector agropecuario de la República Dominicana. Continuaremos con nuestros esfuerzos de convertir a la Universidad Autónoma de Santo Domingo de la más vieja casa de estudios del Nuevo Mundo en la más moderna del siglo XXI. Tenemos iniciativas y programas especiales orientados hacia la juventud, hacia la mujer, hacia los discapacitados de nuestro país. Pero también valoramos, en una próxima gestión de gobierno, continuar con la presencia internacional de la República Dominicana. Que se nos mire con respeto, que se nos mire con admiración, como un país confiable, como un país serio, que asume sus obligaciones en el plano internacional y que pone en alto el orgullo de la dominicanidad. Valoramos mucho la presencia de los dominicanos en el exterior. Sabemos el inmenso aporte que ustedes realizan para nuestro país. No solamente con el envío de remesas, sino con toda su preocupación, con todo su interés, con lo que pasa en la República Dominicana. Aspiramos a una relación estratégica con el Estado de la Florida y con los Estados Unidos, que nos permita una identificación de los recursos humanos de que disponemos acá, y que podamos trabajar de manera conjunta en la promoción del desarrollo, tanto para los dominicanos que están en el exterior, como para aquellos que están en la República Dominicana. Todos esos son sueños, son aspiraciones, son anhelos, son ilusiones que se convierten en realidad cuando hay un pueblo detrás que respalda, cuando hay una experiencia acumulada y cuando hay un compromiso contraído con la patria que es de carácter irrenunciable y es el que tenemos comprometido con el futuro de la República Dominicana. Ahora estamos a tan solo 44 días para la celebración de elecciones presidenciales en el país. Hemos iniciado pues el conteo regresivo. Cada día en el calendario es un día que nos acerca para una decisión trascendental histórica del futuro de la República Dominicana. En las distintas encuestas que se vienen tomando en el país, cada vez viene creciendo el apoyo a la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana y del Bloque Progresista. Si las elecciones fuesen hoy, prácticamente duplicamos la votación del candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Lo que se vislumbra en el futuro es un éxito rotundo, determinante, arrollador del pueblo dominicano para que éste pueda satisfacer sus ansias de progreso y de modernidad. Para lograrlo necesitamos el compromiso y el apoyo de ustedes. Este no es un triunfo de Leonel Fernández. No es un triunfo del Partido de la Liberación Dominicana. No es una victoria del Bloque Progresista. Es un triunfo, una victoria del pueblo dominicano. Como tal, debe ser celebrada. Y por eso, hoy, desde aquí, anticipadamente, estamos celebrando la victoria del 16 de mayo. República Dominicana, ¡palante! ¡Dominicanos de la Florida, ¡palante! ¡Viva la República Dominicana! ¡Es palante que vamos! Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé a plaza, solo dos peligros, no voy a nada más